Para nosotros el tener esa garantía nos abre la puerta a conseguir cubrir el objetivo que desde Diputación tenemos, que nosotros que el de frenar la despoblación, intentar dotar de una igualdad de oportunidades a todo el territorio de la provincia y que evidentemente los ciudadanos que viven y que hacen el esfuerzo de vivir en una zona greste, en una zona dispersa y en una zona dura como es la zona del maestrado y del esporte de Castellón, pues puedan tener una oportunidad para ganarse el sustento.